¡Hola! ¿Qué tal? Soy María, estás escuchando Una Casa Propia, lugar en el que os hablo sobre todo de pelis. Antes de nada suscribíos si queréis apoyar el canal, me podéis seguir en Instagram, una barra baja casa barra baja propia, lo dejo todo en la descripción, muchísimas gracias y empiezo. Bueno, quiero decir que mi vecino de arriba siempre está de obras, de verdad, o sea, es que qué pereza y no tengo otro momento para grabar, aparte es que no sé, todas las semanas yo no sé qué hace, la casa tampoco es tan grande, pero bueno. Hoy hablamos de Femme, un thriller inglés de 2023 escrito y dirigido por Sam H. Freeman, ING Chun Ping, y se trata de una adaptación de un corto homónimo realizado por los mismos autores. Es de noche en Londres, probablemente 2023, nuestro prota es Jules, un gay que tiene un montón de amigos y es el performer principal de un show drag en un local de la ciudad. Su nombre artístico es Afrodita, mientras fuma en el descanso se fija en un chaval rubio con pinta de zah que también está mirándole a ella, como que medio flirtean pero el chico se echa para atrás. Más tarde, cuando termina el lip-sync, sale de nuevo a darle al vicio, pero se queda sin tabaco, así que decide acercarse a una tiendecita que le pilla cerca, camina con miedo, obviamente, ya dentro del establecimiento se encuentra de nuevo con el chico de antes, pero ahora está acompañado por sus amigos. Son todos del mismo rollo, son todos iguales y dan bastante miedo. No tienen pinta de ser amigos de Dorothy, no sé si me entiendes, entonces ella se pone nerviosa, los tíos empiezan a hacer comentarios homófobos y Jules se defiende. Bueno, más que Jules, la que se defiende es Afrodita. Dice algo así como Si ves la homosexualidad en mí, será porque tú también lo eres, antes estabas checking me out. Y el rubio, que se llama Preston, by the way, entra en cólera porque se siente humillado delante de sus amigos, un poco exposeado. Así que la cuadrilla sigue a Jules por la calle y Preston le pega una paliza y le obliga a desnudarse, mientras el resto lograba todo con el móvil. Bastante terrorífico, que por cierto, me voy a salir un segundo de la peli para comentar que hoy estaba haciendo el dosier de prensa que realizo diariamente para la empresa en la que trabajo y justo he leído en varios periódicos que le han pegado una paliza a una bollera y le han reventado el tímpano, o sea, qué miedo. Volviendo a Fem, a la ficción, pasan tres meses y Jules sigue fatal, está traumatizado como es normal, ya no hace sus shows, solo juega a videojuegos y bueno, está un poco intentando lidiar como puede con la situación. Hasta que una noche decide salir a lo que intuyo que es una sauna gay, y sorpresa sorpresa, ¿a quién se encuentra allí? Pues a su arresor. Preston no reconoce a Jules sin el maquillaje y la peluca, pero Jules recuerda perfectamente a Preston. Y como no, uno se le acerca y a la mínima que alguien, un señor, intenta flirtear con él, como es hetero, entre comillas, le llama fagot y se marcha. La self-loading homofobia es bastante heavy. En los cambiadores, Jules y él tienen un momento de entendimiento, con miradas y acaban teniendo sexo. Esa es la primera vez. Pero no la última, porque de ahí en adelante el sexo violento por parte de Preston, igual no debería decir sexo, bueno, él... Bueno, ya es que pasó, sinceramente, Darlene. El S-E-X-O se convierte en algo habitual entre ambos. Preston se enamora poco a poco, como que de repente vemos que es una persona más tierna, más sensible, empiezan a entrar y encajar en los círculos del otro. Pero Jules tiene un plan desde el principio, que es grabarse mientras tienen ese exo y subirlo a una web XXX para sacarle del armario y vengarse por lo que le hizo. Es una peli sobre la venganza, pero sobre todo sobre las identidades. Jules es un chico tímido, pequeño, pero cuando es afrodita se siente como realmente es, fuerte y segura. Respecto a Preston, para todo el mundo es el zag violento, su máscara son los tatuajes, la ropa cara, el coche caro, los comportamientos misóginos y para su intimidad guarda, pues, todo su lado homo. Pero sin pasarse de gay, claro. Que de hecho me hace mucha gracia porque le envía un mensaje y le pone algo así como Don Dress, tu faggy. En plan, no te vistas así muy marica. Yo sigo porque es que no me da tiempo, no me da tiempo, porque en menos de una hora ya tiene que estar esto hecho. Y tengo que grabar tres, porque la semana que viene me voy a Lisboa, que vamos a ver el concierto de Taylor Swift, que me da bastante igual, pero vamos a ir a Lisboa. Y la próxima semana me voy al Primavera Sound, esto sí que me hace más ilusión. So, tengo que grabar bastante. Bueno, qué petardas hoy que estaba aquí hablando cuatro horas de verdad. Bueno, lo que decía, que casi todo el film ocurre de noche y entre los dos, evidentemente. Casi todas las escenas las comparten porque es una relación secreta, entonces pues es un poquito you and me, and me and you. Hay mucho sexo y violencia y me ha gustado en general porque la peli humaniza a Preston. Nos muestra las posibles consecuencias de un entorno en el que las expectativas de representar una masculinidad violenta y misógina, pues eso cómo puede afectar a un hombre, que me he explicado fatal, pero básicamente pues cómo te crían un poco para odiar todo lo que no es como tú y luego va y resulta que tú no eres como se supone que tienes que ser y entonces te odias a ti mismo y lo manifiestas mucho más en contra de la gente semejante a ti. Me explico fatal, pero bueno, chicas, si te has visto la peli seguro que me has entendido. Que el pobre, bueno, el pobre, a ver, aquí, ¿sabes? El arresor. Pero que el señor este pues al final se odia a sí mismo y para esconder todo lo que tiene dentro y para que no le pillen, entre comillas, decide odiar al resto. Es curioso porque dices, a ver, darling, ¿y cómo es que vas a una sauna gay? ¿Sabes a lo que me refiero? En plan, eso no te autea un poco, no te da miedo de repente encontrarte con un gay que va al mercadona y que diga, va, pues este es gay, ¿sabes? O sea, una persona que está tan, 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 tan cagada porque le pillen. Lo digo porque a mí me ha pasado de estar tan, tan, tan cagada y rollo, por ejemplo, yo no fui a ver Blue is the Worm's Color, la vida de Adele, yo no fui a verla al cine porque me daba miedo que alguien me viese entrar al cine. O sea, y vas tú y vas a una sauna gay, ¿cuál es tu excusa? A ver, que no me ubico, que decía que la pareja comparte momentos de intimidad tiernos, que vemos cómo parece que el villano cambia, incluso nos empieza a gustar, tal y como le gusta a Jules, pero al final es imposible un final feliz. Porque realmente Preston tampoco ha cambiado tanto. Y en el momento decisivo en el que se entera de todo, que yo lo entiendo también porque es una gran traición, pero la forma en la que reacciona es como Darling, es que es un animal. La ves pensando, ¿qué pasará? ¿qué pasará? Acabarán juntos, le va a pillar. Si le pilla, ¿qué va a hacer con él? No sé qué, no sé cuántos. Y entonces toda esa tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu te dura hasta el final. O sea, no te aburres en ningún momento y realmente hasta el final mantienes como un poco esa intriga. Así que creo que está bastante bien hecha. Es accesible, entretenida y tiene un mensaje potente. Pues chica. En estos momentos en España, ¿dónde la puedes ver? Bueno, la puedes alquilar en Filmin, Movistar Plus, Amazon, Apple TV, Rakuten TV y Google Play. Y me gusta decir qué pelis estaban en cartelera el mismo año que esta, para dar un poquito de contexto. Así que otros estrenos del 2023 fueron, y de los cuales por cierto he hablado en el canal, así que los dejaré en la i de información, fueron el Despertar, Scream 6, Cocaine Bear, qué mala. Dejo mis reviews, como decía, en la pestañita de arriba. Decir que tengo una cuenta homónima en Spotify, donde puedes escuchar estos audios, y otro perfil llamado María UCP, donde comparto tanto la música que aparece en el canal, como otras canciones que me molan. Así que seguidme si os interesa. Y esto es todo, chicas. Subo vídeos los miércoles y domingos a las 4 de la tarde. Es que ricasco por todo. Seguidme en Instagram, una barra baja, casa barra baja propia. Ya suelo subir clips de las pelis de las que hablo, pues los clips que más me gustan. Y en Spotify, una casa propia. De todas formas, todos los links los dejo abajo para facilitarlo todo. Si me queréis sugerir pelis, música, lo que sea, me lo ponéis en los comentarios. Alguna cosa que hayáis pensado de la peli que a mí no se me haya ocurrido también. Si le dais like y os suscribís para apoyar el canal, pues yo lo agradezco un montón. Es que ricasco. Espero que tengas un buen día. Te mando un abrazo enorme, un besito y agur. ¡Gracias!